De eso vamos a hablar, mitos y realidades de los autos eléctricos. Y además agradecerte, para nosotros es fundamental este ida y vuelta que tenemos durante toda la semana, porque hacemos un compendio de las preguntas, de las más importantes, tenemos la muestra de las que representan a miles y miles de personas que nos siguen cada semana, y por supuesto nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, 1131-224168, y también estamos con nuestro Instagram, arrobaenergiaargentina.eldebate. Antes de presentar a nuestros especialistas, te digo que auspicia este segmento Tech Petrol, la energía nos conecta. Bienvenidos a nuestros especialistas, hola Clevis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Todo un buen día.